Noche de sábado, todo el aire, los cielos, el vasto mundo ebrio dan vueltas y más vueltas y más alrededor de este cuarto, esta cama, esta luz, esta hoja toda la vida, toda vibra frágil y densa o brilla por ahí o se rompe en lo oscuro toda la vida vive, toda la noche es noche el mundo, mundo, todos están afuera están fuera de aquí, de mi ámbito para todos es sábado, es la noche del sábado y yo estoy sola, sola y estoy sola y soy sola aunque a veces, a veces un sábado de noche me invada a veces una nostalgia de la vida